¡Gracias! Es el truco de la muerte En el fuego del mundo De la tumba se levanta Nuestro pasado aterrador A recorrer lo que no es yo sé Este ejemplar Es el cielo del cielo De la muerte entre las tumbias Nuclear el reno De la destrucción final La vida en el otro pasado Ahora lucha por sus vidas Llegar la razón de su extin Esperar La muerte La muerte theta La muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!